Esta noche tengo cita con una bella mujer Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar No vaya a ser que le falle Y hasta se puede enojar Ya va llegando la noche y los tengo que dejar Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Después le vengo a pagar Las estrellas y la luna Me alumbrarán donde voy Ellos saben bien mis planes Pero no les dirán por quien voy Esta noche tengo cita con una bella mujer Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar No vaya a ser que le falle Y hasta se puede enojar Ya va llegando la noche y los tengo que dejar Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Después le vengo a pagar Las estrellas y la luna Las estrellas y la luna Me alumbrarán donde voy Ellos saben bien mis planes Pero no les dirán por quien voy Pero no les dirán por quien voy El amor Es que loäischen Gracias.